Hay un arquero que es distinto a los demás, es un arquero, como describirlo, es fino y tiene una técnica que brother no se le escapa ni una pelota, otra, otra. Hace tiempo que pide la gente, a ese arquero que nadie merece, cuando tapa el Perú enloquece, y solo sé que se llama Galece. A veces me pregunto, ¿qué sería de nuestra vida si hubiéramos tenido la mala suerte de que Pedro Galece no nacía en Perú? Imagínate nada más cómo habrían cambiado las cosas, en qué futuro horrible viviríamos si no se hubieran dado las condiciones para que Galece naciera en este país. ¡Qué suerte! Como les digo, ¡qué suerte tenemos de que este chico haya nacido en Perú! Cuando la selección peor está, cuando la selección más sufre, cuando más se le necesita, él siempre aparece. Siempre, casi parece que tuviera una especie de bendición sobre él. Para mí, cuando hablamos de eliminatorias y hablamos de selección, Galece es el mejor arquero de toda Sudamérica, mejor que todos los demás, mejor que Liu Martínez, mejor que Alisson, mejor que David Ospina. No se me ocurre ningún otro arquero en Sudamérica, en las eliminatorias, que sea más determinante que Galece con Perú. No hay, esa idea yo la voy a defender hasta el día en que Galece se retire de la selección, me da igual, porque a veces pareciera que no nos lo merecemos a este chico defendiendo el arco de Perú. ¿Cuántas veces ha salvado las papas cuando están quemando? ¿Cuántas veces ha sacado los partidos adelante sosteniendo la mentira él solito? No, bueno, son cosas que uno, que por ahí dicen, arquero y medio pelo, al menos tengo pelo. Después fue la más difícil, Pedro, hoy día. ¡Viva ahí, Galece! El balón, que se va del terreno nuevamente, será el tiro de esquina a Vizcona, otra vez grande, otra vez enorme, otra vez importante, Pedro Galece. El arquero que tenemos, la pelota que sacó, ganaron ellos el balón en el primer palo, que la saca por las rodillas. Increíble, increíble. La casualidad tiene, como el de hoy, 98 partidos con Perú. Es muy atento Castillo para el segundo balón. ¡Galece, Galece, 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 Galece! ¡Galece, Galece, Galece, Galece!